hola amigos hoy vamos a hablar acerca de el alfabeto en español de spanish alfabeto y aquí tenemos este círculo con las letras del alfabeto comenzamos a b b c c d d e e efe f g g h h H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, 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 Ñ, Ñ, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, 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 V, UB, W, W, X, X, Y, Y, Z, 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 Bueno, este es el círculo del alfabeto en español. Recuerda que este es un material que puedes adquirir en la tienda de Teachers Pay Teachers a un costo muy bajo. Y recuerda que lo puedes visitar, puedes visitar mi tienda. Aquí abajo en la caja de descripciones te dejo el enlace. Muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.